Hola que tal chicos soy yo DevilRage, nomas para informarles que esta de forma gratuita el juego Endorlight para que pasen a recogerlo, esta en esta cosa que hice en Indie Gala ya saben dejan ahí su correo y lo van a recibir en unos cuantos minutos, si no lo reciben de forma inmediata no se preocupen porque hay miles de peticiones para recibir el juego y Endorlight al parecer es un juego que esta en acceso anticipado, que es de aventuras tipo plataformero o eso es lo que parece, asi que ya saben que show, Endorlight esta de forma gratuita gracias a Crafty Games e Indie Gala y no se les olvide, apoyen de corazón al y a este producto que se llama Distopia Gameplay Adios Apoyo de corazón al y a este producto